Un joven trabajador de 21 años vive con mucho temor en su puesto laboral tras ser amenazado por un supuesto adicto. Miren, este es el video que manejan ya los investigadores. Primeramente, el presunto adicto le molesta, intenta que le dé dinero y pertenencias y empieza a darle algunos puñetazos. Pero luego, cuando se esconde el hombre, se va y revienta su motocicleta. Miren, ahí va. Le muestra la remera, Oscar, del club. Algo de eso hace. Y ahí se va. Revienta la moto. Hola, Matías Guida. Buen día. Buen día, María Teresa. Y efectivamente, en realidad lo que está mostrando supuestamente en su camiseta, este presunto agresor, sería que es miembro del clan Rotella. Esto es como una especie de amenaza para la víctima que tuvo que resguardarse en esta estación de servicio donde él es funcionario. Él inclusive dice que el agresor sería un presunto adicto de la zona que constantemente está solicitando dinero en efectivo. Y justamente la víctima se niega a esta petición y es por ello que él reacciona de esta manera. Mira, las imágenes del circuito cerrado captaron justamente el momento donde él intentó acuchillarle con un cuchillo. Y posteriormente, ya que él se resguardó dentro del establecimiento, se fue y violentó su vehículo, que sería su motocicleta. Vamos a escuchar justamente sus declaraciones. Me vino a decir las cosas y ya me salió con el cuchillo. Y casi de té me dio uno por... así me pasó por la cara. Y eso no fue más hacer la denuncia de la mañana. Y al final nos dijeron que primero tipo esa onda que me tiene que clavar primero para que se haga algo. Pero después perjudicó tu vehículo. Sí, rompió todo mi modo. Yo estaba adentro, me metieron adentro para que no... Porque a mí nomás lo que me quería clavar en todo momento. Y me dijo lo que me iba a clavar. Si es que me descuido o cuando pueda nomás. Que estaba loco nomás. Estaba muy drogado. Y se supone también que sería de la zona. Sí. Está la copetra ahí donde trabajo y bajeando en la esquina nomás de su casa. Y si ahora, por ejemplo, me está cubriendo un compañero. Porque si me voy... Yo vivo con la casa de un amigo. O sea, no tengo más mi familia y nada de eso. Y tipo, si me clavo o algo así, voy a tener que estar en el hospital otra vez. Y no quiero pasar por eso. Entonces, quiero evitar nomás. Pero no, es justo nomás que por culpa de él tenga que renunciar a buscar otro trabajo o algo así. Siento que es lo que es el problema. Y ahora tengo que arreglar otra vez. Y sigo pasando por eso también porque es nuevo. Y sigo pasando por eso.